La rumbre de los días, la pesadez inminente, se descascaron las paredes, la humedad de corroborada, las nubes pasan, y uno no dejó de sentir lo insignificante que es, el azar contra la corbeta, y se enamoraron al mismo tiempo, lo imposible que es, dejar de hacerlo. La humedad La humedad La humedad La humedad La humedad La humedad